El circuito español de fútbol art del 2012 volvía a Badalona de la mano del club náutico El Bétulo y las federaciones de vela catalana y española. La cita era la tercera competición de seis del circuito español y la última del campeonato de España en la modalidad de slalom. En el club del Bétulo el windsurf es el rey y en el spot de Badalona lo es el viento de Garbí, pero no aparecía. Estamos aquí en la competición nuestra en casa, la tercera prueba del circuito nacional de Fambord, esperando que las condiciones mejoren. Llevamos dos días, de momento el viento nos acompaña, a ver si mañana domingo, el último día, hay mejores condiciones para poder navegar. Durante toda la segunda jornada hubo una media de seis nudos con rachas de nueve y en Fumboart se necesitan al menos doce nudos. Así que en el agua solo hubo surf y paddle surf. El líder de la clasificación general de Fumboart y campeón a batir de slalom era el windsurfista local Ramón Pastor. Con ganas de retarle, viajó a Badalona el castellonense Pablo Ania, que se lanzó a probar el mar apenas subió el viento por la tarde. Pero no hubo suerte. He intentado salir con las primeras rachas a ver si había un poquito de viento, pero nada, un par de planeos y parece que hoy no se va a poder hacer. El último día, con una tormenta encima y mala previsión de tiempo, el comité de regatas decidió suspender las pruebas del campeonato. Es otorgaba automáticamente el título de campeón absoluto del 2012 en la modalidad de slalom de Fumboart a Ramón Pastor, quedando subcampeón Pablo Ania. En juveniles, Marc Paré se proclamaba campeón y Oscar Ania subcampeón. En Masters, quedaba campeón Joaquín Robes, seguido de Francisco Pérez. Y en Féminas, la campeona de slalom de 2012 iba a ser María Andrés, seguida de la francesa Marion Dissard. Tras Badalona, el circuito de Fumboart en España seguía. Aún quedaba tiempo para disfrutar del windsurf más espectacular.